Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Que yo no tengo nada que ver con Rolly, que son solo papeles Estaba linda, ¿no? Ay, Dios mío No, pero no tengo que caer, no tengo que creer una palabra de lo que me dice, ya me mintió una vez ¿Y vos le dijiste lo de tu hijo? No, no era momento, además ni yo mismo me lo creo todavía Entonces digamos que vos también le metiste Pero no vas a comparar, ¿no? Yo no le mentí, le oculté algo Como ella a vos Pero ella me ocultó un marido Y vos un hijo Un hijo que ni yo sabía que existía, en cambio ella al marido sí lo conocía, ¿no? Eso es verdad Ah Pero de todo modo cuando la tenía hoy delante en la cocina pensaba ¿Cómo amo a esta mujer, Dios mío? ¿Cómo la amo? Si ella volviera a la cocina se solucionarían tantas cosas No sé ¿A vos te parece que puede ser cierto que con el marido, nada? En el mismo cuarto Compartiendo todo, gente grande No es normal Le pregunto un tiro, eso tampoco es normal Puede ser Yo lo único que sé es que cuando la vi hoy Me volvió el alma al cuerpo ¿Qué tengo que hacer, Basilio? En lo inmediato, abrir la puerta, yo no me animo, Félix Ah, ¿cómo le va? Adelante Permiso Sí Buenas tardes Buenas tardes Como ve, vine preparado para mi sesión ambulatoria Doctor, ayúdeme ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ya lo vamos a dilucidar, no se preocupe, Basilio Félix, ¿usted quiere que lo atienda hoy? No, muchas gracias, va de retro No, con un animal suelto en la casa Es más que suficiente Entonces, si no se molesta, le pediría que nos deje solos No, va a ser un placer Lo que sí le voy a pedir es que Basilio no se le agarre con el gusto de Wagner Disculpe, pero doctor Mi amigo no cree en la ciencia del inconsciente No, no, no se preocupe, Basilio Hábleme del león Hábleme Comuníqueme con el contador Silvio Arcano Rolando Alfaro Moreno Sí, sí, yo espero en línea, no hay problema Sí, le estoy llamando porque quiero devolver el pasaje Sí, cómo no, yo espero Hola Hola ¿Qué te pasa? Nada Estoy harta, harta de que desconfíen de mí ¿Y tú lo dices por mí? No, no, no tiene nada que ver contigo Este, se trata de... De otra gente Ah, claro Entiendo Claro Es horrible que desconfíen de uno Así me siento yo cuando tú desconfías de mí Discúlpeme, Rolando Yo de verdad lamento haberte lastimado Pero, ¿sabes qué? Me costó creer que de verdad habías cambiado Todo bien, chamita Todo bien Y esta gente que me dejó esperando en este teléfono ¿Aló? Bueno, voy a aprovechar para refrescarme ¿Aló? Silvio Se da cuenta, doctor Se da cuenta Estaba a punto de declararme Cuando me vino de vuelta ese pánico, esa angustia Ese felino interno que... Desgarra Implacable No sé qué hacer, doctor No sé qué hacer Pero... Concretamente, ¿usted qué es lo que siente, Basilio? Vergüenza No puedo seducir a una mujer en esas condiciones Nadie podría Y también me da miedo Miedo a volverme loco Miedo a quedarme solo Mis hijos ya me abandonaron Yo entiendo que debe ser bastante difícil soportarme, ¿no? Pero... ¿Cuánto tiempo más va a pasar hasta que Laura se aburra de mi angustia existencial? ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que Félix me eche de esta casa? Que no es mía A ver, Basilio Su angustia, su león, como usted le dice Tiene una relación íntima con la expresión de su amor por Laura Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted le dijo te quiero a alguno de sus hijos? ¿Te quiero? Bueno... No me acuerdo Pero claro, lo que pasa es que esta vida tan agitada que yo llevo La metrópoli, la globalización Y toda esta vida moderna Que nadie escucha a nadie Pero se los demuestro, ¿eh? Se los demuestro Creo Su madre Hábleme de su madre Era afectuosa con usted Mi madre Sí No era de mucho hablar ella, ¿no? No era muy charlatana, digamos Usted sabe Los padres de nuestra generación eran más bien reservados Solemnes, ¿no? Eran más severos, digo Claro, claro, claro Usted tiene evidentemente un problema con la demostración de los afectos Es decir, con ponerlos en palabra concretamente ¿Se da cuenta, doctor? Querer a mis hijos y no poder decírselos Querer seducir a una mujer y transformarse en un estúpido En un chico que tiembla Es terrible, ¿no? No soy nada, doctor Soy un cero a la izquierda No sirvo para nada Soy un inútil Soy un ratón Pobre tipo Bueno, soy un bicho bolita Eso soy Un bicho bolita Tengo miedo No, no era que vos no le tenías miedo a nada Bueno, pero ahora sí Tranquilízate, vamos a zafar de esto Es que ese tipo me da miedo Bueno, bueno, bueno Juliana Va a estar todo bien, de verdad No, no No te pongas así, de verdad ¿Eh? Yo te juro que vamos a zafar Y no te va a pasar nada Ilusiones que iluminan mi camino Me acordé